Así pues, tenemos que no se puede ganar por este lado, no se puede ganar por el otro lado y por tanto tenemos un infinito. Aquí merece la pena preguntarse si esta es la única situación real en la que el rey valdría infinito. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces al enseñar a los niños hay mucha gente que les dicen que el valor del rey es infinito. O sea, un peón puede valer un punto, un caballo puede valer tres puntos, una torre cinco puntos, una dama nueve y les dicen que el valor del rey es infinito. ¿Por qué se suele decir esto? Porque una expresión muy habitual es el rey vale por toda la partida. Si te capturan el rey, concretamente te hacen ja que mate al rey, entonces has perdido la partida y por tanto en principio más vale que protejas al rey y de esta manera pues como si valiera algo inalcanzable, algo infinito, ¿no? Pero esto puede acarrear una serie de problemas en el futuro para el ajedrez y también para la comprensión general, entiendo yo, del concepto infinito, ¿no? Por un lado a una pieza concreta como es el rey, con movimientos concretos, tangibles, le estamos dando el valor de algo tangible, de algo inalcanzable, si decimos que vale infinito, ¿no? Esto que hace, hace que muchas veces los niños y niñas pequeños que están aprendiendo a jugar al ajedrez no jueguen prácticamente con el rey durante toda la partida, protejanse acaso con el enroque, pero incluso cuando hay pocas piezas en el tablero son incapaces de hacer algo concreto con el rey, ir a capturar peones, etc. Lo único que evidentemente hay que tener cuidado con el rey y por eso le podemos dar otro valor, pero con este matir es que los reyes no pueden entrar en operaciones de cambio, es decir, se puede cambiar un peón por otro peón por una torre, por una torre, a veces por un caballo, etc., pero no se puede cambiar un rey por otra pieza Este es el único detalle Por lo demás, ¿le podemos dar un valor concreto al rey? ¿le podemos dar un valor útil al rey? Bueno, podemos mirar de darle un valor matemático Evidentemente, si nosotros fuéramos reyes en una partida viviente de ajedrez que las hay pues también nos gustaría que nos diera un cierto valor concreto, al igual que las demás galletas Entonces, vamos a tomar un tablero vacío y vamos a ver desde cada casilla a cuántas casillas diferentes podríamos mover nuestro rey En aquellas casillas donde aparece un número 8, por ejemplo, tomemos esta central del tablero Esto significa que el rey puede desplazarse desde esa casilla hasta 8 diferentes las que están alrededor Si el número que aparece en la casilla es un 5, esto significa que el rey se puede desplazar a 5 casillas que están alrededor Igualmente, si tenemos un número 3, esto significa que nuestro rey se puede desplazar a las 3 casillas circundantes ¿De acuerdo? Entonces, tomando esta capacidad de movimiento, estas posibilidades de movimiento, podemos Aquí tienes los ejemplos, un rey que se puede mover a 8 casillas O un rey que se puede mover a 3 casillas Entonces, podemos calcular el valor que tendría un rey en su capacidad de movimiento en un tablero vacío Ahí tendríamos las casillas que representarían 8 movimientos En total son 36 casillas, por lo tanto, 36 por 8, 288 movimientos posibles desde esta casilla Desde esas casillas Las casillas marcadas en rojo serían 5 movimientos Los que tendría el rey a partir de cada una de ellas Por lo tanto, en total 120 movimientos a añadir Y finalmente, en las casillas azules de esas cuatro esquinas Solamente habría 3 movimientos diferentes de rey Por lo tanto, 4 por 3, 12 En total sumamos todo Y esto nos da en un tablero vacío 420 movimientos posibles del rey Es decir, si dejáramos caer reyes en esas casillas En total tendrían 420 movimientos posibles Si cada uno estuviera en su tablero en solo En total, esto nos da en promedio Dividiendo para 64 casillas que tiene el tablero de ajedrez 6,56 aproximadamente Esto significa que Si cerramos los ojos y dejamos caer el rey en una casilla Al azar del tablero Pues podría moverse Pues entre 6 y 7 casillas en promedio Evidentemente, a veces serían menos Y a veces serían 8 movimientos los que tendría Muy bien Si realizáramos las mismas operaciones con un peón Nos saldría que Con esta forma matemática de calcularlo Tendría un valor de 2,18 Tomando solamente una coronación Se puede coronar Una dama, una torre, un caballo Un alfil Pero ahí solo tomaríamos una coronación Entonces Si realizáramos La operación de dividir por el peón ¿Cuál sería el valor relativo del rey En un tablero vacío? Bueno, pues aquí tenemos un valor Un valor concreto Que puede ser bastante más adecuado Para darle al rey Para que los niños Aprendan que el rey tiene un valor concreto Este valor sería aproximadamente 3 puntos Yo suelo decir que Luego lo comentaremos un poquito más Que el rey Bueno, podría valer 4 puntos Pero más que nada lo hago por Primero, darle un valor concreto Y segundo, diferenciarle De un caballo o un alfil Que valen aproximadamente 3 puntos Entonces si no ya serían demasiadas piezas Y ahora lo veremos Por lo que puede hacer un rey Pues quizá merezca que Que le demos hasta 4 puntos ¿Para qué puede ser útil el rey De ajedrez? Bueno, por un lado Es capaz de defender sus peones Y atacar los peones contrarios Esto es bastante importante Cuando hay pocas piezas en el tablero Y puede sufrir menos amenazas Por otro lado Importantísimo Es capaz de vigilar Casillas de entrada Para las torres contrarias Si en una columna De una de las torres El otro jugador Intenta Avanzar Entrar en nuestra posición A través de ella Cuando hay pocas piezas en el tablero Los reyes son capaces De controlar Esas casillas de entrada Juntos de penetración Importantísimos Y controlar así la situación Por otro lado Siempre hablando De cuando hay pocas piezas En el tablero Es capaz De apoyar A sus propios peones En su avance Para que en caso De ser capturados Él pueda recapturar La pieza contraria Y finalmente También es capaz De ayudar A hacer jaque mate O incluso Hay situaciones Muy curiosas Donde el rey Se quita un lado Y al quitarse Aparece una pieza Detrás Que le llamamos Jaque la descubierta Que sirve para hacer jaque mate Entonces es incluso capaz Él Con su última jugada De realizar jaque mate Aunque sea A través de otra pieza Bueno También los reyes Guardan Pequeños secretos reales Que podríamos Llamar Se ven inmersos En conjuras Matemáticas Y el siguiente secreto Es muy práctico Para los chicos Y chicas Jovencitos Que empiezan A jugar al ajedrez También Para los Adultos Principiantes Es un consejo Una recomendación Matemática Muy práctica Muchas gracias Muchas gracias Gracias.